Tus besos me encantan, tu mirada me atrae, tu cuerpo me enloquece Si tu quisieras, no estuvieras sola, el tiempo pasa y no se va a detener Si tu quisieras, no estuvieras sola, recuerdo estoy pa' ti todas las horas Tu solo llama que yo le voy a llegar, dime donde esta Tranquila bebé, no tiene que estar solita, solo tienes que llamarme y te propongo una cita